Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento TV. Se habla en México sobre temas de desaparecidos, sobre temas de ejecutados. Es una pandemia que nos invadió a lo largo y ancho de la República Mexicana, particularmente los últimos 12 años. Pero también existe otro elemento no menor que forma parte de esa tragedia humanitaria que vivimos en el país. Y es el tema de la tortura. En esta ocasión nos acompañan y nos visitan desde el estado de Chiapas y también del estado de Guerrero. Tenemos integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y tenemos integrantes del colectivo contra la tortura. Y para empezar este programa es que centran ellos su campaña en tortura a pueblos indígenas. Que no es un asunto menor y que es un caso además opacado, oculto, del que no se habla. Y que estos organismos y que estas organizaciones han iniciado una campaña internacional e internacional sobre este tema. Y para ello nos acompaña a Edith Escareño. Ella es psicóloga, perito independiente en acompañamiento psicológico a sobrevivientes de tortura. Y Edith también forma parte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. También nos acompaña José Raimundo Díaz Taboada. Él es médico coordinador del colectivo contra la tortura. Con sede y él trabaja, vive en el estado de Guerrero, ahí en Acapulco. Nos acompaña también Jorge Hernández, que es el coordinador del área de sistematización e incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que tiene su sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y también nos acompaña Gilberto Hernández, que es abogado del Frayba y coordinador para América Latina del proyecto Sociedad Civil Unida contra la Tortura. Damas y caballeros, bienvenidos. Muchas gracias por estar por acá. El Frayba desde hace ya casi 30 años, prácticamente desde su fundación, tiene trabajando el tema de tortura. En diferentes momentos de la historia, desde que nace el Frayba, ha sido uno de sus ejes fundadores. Prácticamente trabajar con población indígena en campesina, en situación de detención, muchos de ellos en temas de tortura. Entonces, para nosotros, lamentablemente, este tema no es nuevo. Es algo que venimos trabajando hace 30 años, en diferentes modalidades, en diferentes momentos históricos. Y cuando digo en diferentes momentos históricos, tiene que ver por qué. Durante la época del conflicto armado interno no resuelto, pues se dieron muchos casos de detenciones y de torturas, desapariciones también. Entonces, a partir de ahí, el Frayba igual dijo, vamos a agarrar este tema como un hecho estratégico, ¿no? Y a partir de ahí, pues, nuestra decisión es acompañar a las víctimas de tortura, a los sobrevivientes de tortura. Como decía Edith, muchos de ellos en situación carcelaria, a sus familias, a las comunidades a las que pertenecen o colectivos a las que pertenecen. Y a partir del año pasado, en un ejercicio bastante fuerte e intenso, con varias organizaciones a nivel mundial, empezamos a ver la idea de poder formar un, sí, una campaña, pero también un proyecto global que tenga que ver con, justamente, como se llama, Sociedad Civil Unida contra la Tortura. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de visibilizar a las víctimas y sobrevivientes de tortura, que es importante, sino también de crear mecanismos de prevención, ¿no? Para que este delito de lesa humanidad y violación de derechos humanos, pues, no vuelva a suceder, ¿no? Sabemos que en México la tortura es un hecho sistémico, este, está planificado, ¿no? Por los mecanismos policiales y militares, está en sus manuales, lo estudian, ¿no? Pero la población creo que tenemos que tener claro de qué se trata y ser nosotros quienes tengamos que prevenir estos hechos, denunciarlos y prevenirlos. Y entonces, platicando con varios colegas de la red SOS Tortura, que coordina la Organización Mundial contra la Tortura en Suiza, se dio esta oportunidad de poder hacer un proyecto global que integrara tres continentes, tres países que coordinaran estos tres continentes con tres organizaciones compañeras, una en Filipinas que trabajara tortura y mujeres en el sudeste asiático, otros colegas de Togo que trabajarían tortura inmigrantes por toda esta crisis migratoria que hay hacia, hacia Europa, ¿no? Y que sería coordinado por colegas de Togo y en toda la parte de África francófona. Y el FRAI va a coordinar el tema de tortura y pueblos indígenas, no solamente en México, sino en algunos otros países de América Latina, ¿no? Sobre todo en países donde, pues, la tortura sigue siendo un tema vigente y donde existe población indígena. Entonces, así fue que se fue creando este ejercicio y se vio materializado ya a partir del año pasado para poder echar a andar este proyecto y esta campaña. Entonces, ¿cuándo inicia el proyecto y cuándo inicia la campaña? El proyecto inició el año pasado, en diciembre del año pasado. ¿El 2017? El 2017 y la campaña empieza el primero de septiembre. ¿Cuál es la definición de tortura? Bueno, en el marco del derecho internacional de derechos humanos hay dos definiciones importantes a tomar. La primera, en la línea de tiempo, es la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y la segunda es la de la Convención Interamericana. La tortura se define como los actos que hace un funcionario o servidor público en contra de una persona y que pueden, que agreden, agreden, que agravian la integridad física, psicológica de una persona y que pueden provocar sufrimientos. En una definición, la de Naciones Unidas se habla de sufrimientos graves. En la definición interamericana hay un avance en definir la tortura y de proteger más ampliamente la integridad y este calificativo de grave es eliminado, lo que permite abrir la forma en que se pueden mencionar formas de agresión hacia las personas y que ocasionan daños, secuelas físicas o psicológicas. Pero también se incluye otra parte donde se menciona ataques a la personalidad sin que tenga que haber dolor o sufrimiento. Entonces, estamos hablando de lo más típico conocido como golpes, humillaciones, latigazos, patadas, golpes de todo tipo. Toques eléctricos, asfixias, ahogamientos, humillaciones. En el marco, por ejemplo, de pueblos originarios, las formas en que se puede agredir a una persona tiene que ver con su cosmovisión, ¿verdad? Entonces, según la cultura de los pueblos originarios, cortarle el pelo a una mujer podría ser una forma de tortura, porque su pelo largo la identifica como mujer, a veces hasta el peinado tiene que ver con su estado civil, con si es casada, si es soltera. El dejar de usar sus vestimentas que las identifica como originarias, como pertenecientes a un pueblo, a una cultura, también podría ser una cuestión agresiva que lesiona su integridad. Y esa parte, en la cuestión de pueblos indígenas, es importante estar como siempre con esta visión de particularizar quién es la víctima. Bueno, estamos documentando hechos, posibles hechos de tortura a través del protocolo de Estambul, que es una herramienta que nos permite establecer cómo sucedieron los hechos con los impactos psicosociales, físicos y psicológicos de las personas y cómo eso se mantiene a través del tiempo. Es una prueba que se aporta, médica psicológica, una prueba que se aporta dentro de las investigaciones penales. Eso es una tarea importante que estamos haciendo y lo otro es dar acompañamiento psicosocial a las familias de sobrevivientes de tortura. La mayoría de las personas que se acompañan están en prisión, que fueron detenidas arbitrariamente, torturadas para inculparse de crímenes que no cometieron y encarcelados. Llevan un proceso por fabricación de culpables, como se conoce. Y el acompañamiento es a las familias, porque la tortura es algo que se dirige a una persona en particular, pero el impacto es para la familia y la comunidad en general y la sociedad, como un mensaje de control social y de terror para inmovilizar movimientos sociales, pero también para controlar a la sociedad civil. En el caso de pueblos indígenas, en México podríamos hablar, como ya lo mencionaba Jorge, pues como un parteaguas de 1994, la insurrección zapatista en Chiapas, después en 1997 la aparición de otro grupo armado en Oaxaca y la represión contra San Agustín Losicha, que son pueblos zapotecos también, donde hay infinidad de casos. Todavía, si no mal recuerdo, está una persona en la cárcel acusados de actos de terrorismo, pero la mayoría de estos presos fueron violentados, fueron torturados. Están también, ya en 2002, dos casos muy emblemáticos que son en Guerrero, que es Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de tortura sexual por parte de soldados, en la región de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero. Se suma otro acto de tortura sexual, no reconocido por el gobierno, obviamente, en la región de Zongolica, el de Ernestina Asencio Rosario. Perdón que te acote aquí, cuando señalas tortura sexual, la gente lo asocia específicamente a violación sexual. ¿A qué se refiere tortura sexual? Igual, a todo acto que agravie a una persona en esta esfera tan compleja y tan amplia que es su sexualidad, en el cuerpo físico que tiene que ver con el sexo o en su identidad de género, ¿verdad? Y pues va desde humillaciones, habladas, de groserías, ¿verdad? De hablarle a una persona humillándola, diciéndole, eres, pues las palabras que se acostumbran usar, tocamientos o que puede ser como lo que alguien, lo que muchas personas calificarían como abuso o acoso, y también las violaciones, pero las violaciones que no solo estaríamos hablando de una penetración de pene, sino penetración de cualquier orificio del cuerpo de una mujer o de un hombre con cualquier objeto. Gilberto, abogado del Centro de Hechos Humanos de Bartolomé de las Casas, el fraiba que lleva prácticamente 30 años trabajando con pueblos indígenas y aquí se están centrando específicamente en tortura. Hace rato comentaba Edith Descariño sobre que la mayoría de los casos son presos. ¿Cuántos casos tienen ustedes documentados en el estado de Chiapas o en otros estados? No sé la dimensión, si el proyecto inició apenas en diciembre pasado. Y cuando me refiero documentados no necesariamente es que llevan los casos, sino que tienen documentados por dónde van ahí. Digamos que en estos casi 30 años del fraiba, como decía Jorge, nosotros venimos documentando casos de tortura. El año pasado, que corresponde de junio de 2017 a junio de 2018, hicimos un corte de los casos que documentamos en esas fechas. ¿De qué fecha? ¿Qué fecha me dijiste? De junio de 2017 a junio de 2018. Y en ese tiempo documentamos 40 casos de tortura. ¿En dónde? ¿En el estado de Chiapas? En el estado de Chiapas y en Tabasco. Entonces, en esos casos que documentamos, encontramos a víctimas migrantes centroamericanos, a víctimas indígenas, campesinos, mestizos. Entonces, ahí lo que nos dimos cuenta es que la tortura no va dirigida, digamos, a un cierto sector, sino que es generalizado la práctica. Y digamos que esos datos es lo que, ese dato de 40 casos que tenemos documentado, es una pequeña parte de lo que hemos recibido. Los casos de tortura que documentamos se trataban más para personas que se encuentran detenidas en proceso, algunos en sentencia. Pero en la realidad la tortura también se practica en distintos lugares y espacios en donde se puedan llevar a cabo. Por ejemplo, en lugares, en hospitales psiquiátricos. Nosotros no hemos tenido acceso, digamos, a esa parte. Entonces, digamos que los 40 casos son de personas que se encuentran detenidas en distintos penales del estado de Chiapas. Muchos de estos casos también tienen una denuncia penal por el delito de tortura. Y lo que nos hemos encontrado, digamos, en estos tiempos, después de la creación de la ley general contra la tortura, es que las investigaciones por este delito se ven muy... hay una investigación muy lenta, ¿no? Con una idea de la procuración de justicia de querer no aplicar y no sancionar a los responsables, mantenerlos en la impunidad. Y esto lo que genera es que se siga llevando a cabo estas prácticas, ¿no? Entonces, prácticamente lo que también nos da un indicador de la documentación que nosotros hemos realizado de estos 40 casos es que, inclusive, la tortura en el nuevo sistema penal se ha mutado a ese sistema. Entonces, ¿cómo se ha mutado? Sí. Cuando estaba el sistema de procuración de justicia... Tradicional. 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 Al hacer este cambio al nuevo sistema penal, acusatorio, oral y demás, la idea es como erradicar estas prácticas de tortura, detención arbitraria, incomuniacación y todo lo que contrae. Lo cierto es que en la práctica y en la documentación que nosotros hicimos, es que se sigue manteniendo estas prácticas. Se ha mutado a este nuevo sistema y lo que nos da como una tendencia es que se va a continuar esta práctica. Entonces esto es sumamente grave porque a muy poco tiempo de iniciarse el nuevo sistema penal ya se están presentando casos de tortura. Él estaba torturado, él estaba golpeado, él no lo podía ni tocar porque daba de grito. Todo, todo estaba hasta gordito, se veía de tanto que lo habían golpeado. En eso yo le dije que iba yo a ir hacia a derechos humanos de Tuxla porque si no lo iban a matar. Entonces él me dijo no, no digas nada porque si me van a matar. Me dijeron que si yo abro la boca me van a dar más. Yo no hallaba ni que hacer pero yo dije si lo dejo aquí lo van a matar. Y si me dirigía, fui a Tuxla, fui a derechos humanos. En eso de las 5 de la tarde llegué a derechos humanos y les comenté cómo había pasado todo. Entonces me dijeron que sí, que lo iban ahí a ver, pero me dijeron si él le dijo que no quiere que vayamos a verlo, no va a hablar. Y si él no nos ayuda, él no coopera con decirnos, no podemos hacer nada. Aunque nosotros lo veamos golpeado, lo veamos como lo veamos. Si él no habla, no podemos ayudarlo. Y sí, efectivamente fueron y sí lo vieron que él estaba golpeado, pero como mi hermano no habló, no se pudo hacer nada. Al siguiente día lo trasladaron a la mate. Allá fue donde lo vimos. Nosotros nos quedamos una semana allá pendiente de él porque estaba muy mal. En eso mi hermano lo tenían declarando que fue el sábado. Lo sacaron a declarar ahí a los cuatro, porque eran los cuatro, él y los otros tres. Ahora sí que los tres secuestradores. Y sí, los demás dijeron efectivamente que mi hermano estaba diciendo la verdad, que él no sabía de qué servicio se trataba. En cuando ellos lo obligaron y ellos sostienen todavía hasta el día de hoy lo que ellos han declarado desde el inicio. Pero pues no hay modo de que mi hermano salga, ya va para cuatro años. La hermana de Vidal, estuvimos recién en un encuentro de familiares en junio de este año y ella decía algo clave. Nadie sabe lo que caminamos, ¿no? Porque a su hermano lo detiene y tiene que ir a buscar porque no sabían por qué lo detuvieron, ¿no? Entonces era salir de su casa, buscarlo, pedir ayuda. Las autoridades son omisas, justo en este camino de impunidad y de violaciones a derechos humanos, de no dar información sobre sus familiares, de negar al familiar que está detenido en un lugar. Y ella resumía perfecto. Nadie sabía lo que habíamos caminado. Salimos sin nada, no comimos, no tomamos agua y nadie nos respondía, ¿no? Entonces era, y lo que ella habla justo es del miedo que se tiene para denunciar cuando logran localizarlo, de decir, ya me dejaron vivo, ¿no? Entonces mejor no me vamos porque me perdonaron, ¿no? Las personas que llegan a la Fraiva o a alguna organización de derechos humanos de sociedad civil rompe justo el objetivo de la tortura que es silenciar y movilizar, ¿no? Pero es apenas un pequeño porcentaje el que nosotros conocemos. Se atreven a denunciar justo porque ya se perdieron años de vida presos, donde el sistema de justicia es lento, se obstaculiza todo el tiempo. Es importante señalar que el Estado, las autoridades tendrían que comprobar que es culpable de un delito, ¿no? Y a los obedientes de tortura y a sus familiares y a su defensa les toca probar que son inocentes y que fueron torturados cuando eso tendría que tocarle a la autoridad, ¿no? Toda la carga de las pruebas está en ellos. Y el trabajo que vamos realizando, más allá de diagnósticos médicos o psicológicos, es tratar de dar ese contexto para qué se usa la tortura, ¿no? Porque a un cuerpo individual se lanza tanta violencia para mandar un mensaje colectivo a la sociedad de inmovilizar. Está totalmente orquestado para que la gente no haga nada. Y atravesado por el miedo, además, ¿no? La familia de Vidal rompe eso y se impone frente al silencio. Y las comisiones de derechos humanos, incluida la estatal en Chiapas y la Comisión Nacional, son parte de esta cadena de impunidad y de tortura, ¿no? Creo que es importante señalar que no es sólo los policías que detienen y que torturan, es que arriba de ellos hay alguien que lo ordena, ¿no? Y hay abogados, médicos, psicólogos, secretarios, abogados de oficio y las autoridades de las comisiones que son cómplices de la perpetuidad de la tortura. Sí, sí. Comentar, en este caso, el testimonio de la señora, pues habla precisamente de este tipo de tortura hacia los pueblos indígenas donde los métodos son muy cruentos, ¿verdad? Dejan muchas huellas, son muy visibles, hay sangre, hay moretones. En el caso de que habla de que está tan golpeado que tocarlo le duele por todos lados, pues habla de la intensidad, de la fuerza con que lo han golpeado. Pero aquí es importante mencionar que una golpieza de este tipo no necesariamente se queda en el golpe físico que le va a durar 10 o 15 días en sanar, ¿no? Hemos conocido casos de personas que tardan tres meses para que se les quiten los dolores provocados directamente por los golpes, pero dejan además secuelas a largo plazo, ¿verdad? Además, estas golpizas tan intensas pueden ocasionar destrucción muscular, destrucción de células de la sangre que taponan los riñones, pueden ocasionar insuficiencias agudas, insuficiencias renales agudas que provocan daño crónico o que pueden ocasionar la muerte. Y a una persona que no se puede tocar, que está todo moreteado, pues deberían aparecer certificados médicos que, como dijo Edith, pues deberían denunciar, deberían mencionar que están revisando a un preso que está dentro de una instalación policiaca, militar, municipal, estatal o federal o de migración, diciendo esta persona tiene moretones y chichones, ¿no? Claro, en lenguaje médico, pero no aparece en esos certificados, ¿no? Entonces, esta cuestión de que la tortura es sistemática, sistémica y generalizada comprende todo este aparato estructural del Estado mexicano que sostiene la impunidad de la tortura, que es además un delito grave y una violación grave de derechos humanos. Sí, junto con otros abogados del Fraiva, estamos litigando y acompañando a la familia y lo estamos acompañando desde dos vías. Uno, por la parte de demostrar y aportar pruebas como para combatir esta prueba ilícita que se aportaron en el proceso de esta persona y por la cual es uno de los pilares para su acusación por el delito, ¿no? Próximamente se va a emitir una sentencia y ahí esperamos que logre su libertad, ¿no? Que es lo que está buscando. Por otro lado, está el tema de la investigación por tortura, que es donde nosotros asumimos la representación legal de llevar, de aportar como todas las pruebas que sean necesarias para la investigación. Y la idea es de que se sancione a los responsables por el delito de tortura. Le digo yo a la servidora pública que no fue justo la sentencia que le dieron de seis años porque ya estaba el papel que Fraiva dio, que fue torturado y el juez que está ahorita no lo tomó en cuenta. Siendo que el otro juez que estaba cuando empezó el caso de mi esposo, él fue el que me dijo, este, si fue torturado, quejate, porque la tortura es un delito grande y si tiene el papel de tortura, tu esposo, tu esposo no debe de estar, no debe de estar aquí porque más, él no sabe leer ni escribir, mi esposo no sabe leer ni escribir y es lo que hice, luchar por ese papel, que, que este, que miraran que sí fue torturado mi esposo, que se echó la culpa, que le echaron la culpa, que él es inocente porque él no sabe ni qué papel estaba firmando, entonces el juez que estaba antes, él es el que me decía, saben que los violaron sus derechos, pero bien y cambiaron el juez, este juez no me hizo valer nada, este juez nada más entró cuando ya le iban a sentenciar mi esposo y lo que hizo sentenciarlo no tomó en cuenta las pruebas que teníamos, las pruebas que habíamos metido, entonces ahorita ya otra vez estamos cerrando, este, este, estamos cerrando ahorita lo que es otra vez, este, que le van a dar la sentencia, pero tenemos a nuestro favor que lo revocaron la, que nosotros le dije yo a él, sabes que no firma la de seis años, entonces lo trasladaron el papel a Tuxtra y dijeron vamos a hacer otra prueba, te vamos a valorar, a ver si de verdad fuiste torturado, no, y vienen doctores, psicólogos también de otro lado y le vienen a hacer la prueba y resulta que sí fue torturado otra vez, entonces ya tenemos otra prueba a nuestro favor, ya son dos, este, dos pruebas que sí fue torturado a mi esposo y sigue allá adentro inocente y el juez ni porque está así no lo quiere, no lo quiere, este, soltar todavía, no lo quiere, no lo quiere dejar libre, siendo que él está viendo el proceso que estamos llevando porque él está ahí, pero a veces pido hablar con él y no me da que yo, que yo entre, que a veces no está o que se fue a esto, que se fue al otro, ese juez es más de dinero, si tienes dinero, habla conmigo, no, y si eres de esa gente humilde, quédate allá afuera porque no tengo tiempo para ti, pero espero en Dios que ahora, esta vez que ya mire los papeles, ya lo tome en cuenta todo lo, lo de la tortura de mi esposo. Gilberto, ¿qué decir de este caso? Aquí estamos hablando de pueblos indígenas, nuevamente el caso anterior, nos toca un mestizo, pero aquí ya no se hace la diferencia, aunque la campaña central de ustedes se va, se centra en pueblos indígenas, ¿qué decir de este caso? Bien, este caso al igual que varios casos que nos ha llegado en el Fraiva, ha sido a petición del mismo juzgado, ¿no? Por oficio no solicitan que nosotros apliquemos el protocolo de Estambul. ¿Y por qué sucede esto? Pues precisamente tiene que ver con la falta de capacidad de la procuraduría de poder realizar el protocolo de Estambul. Entonces, hay una solicitud muy elevada de protocolos de Estambul en las que no tienen la capacidad de los peritos como para poder realizarla en un tiempo corto, ¿no? Entonces, a lo que están haciendo los juzgados en Chiapas es acudir con nosotros y solicitarnos que nosotros les auxiliemos como en esta parte de aplicarles el protocolo de Estambul, que precisamente es lo que sucedió en el caso de Sergio Alberto, ¿no? Entonces, y con esta prueba que nosotros la realizamos y que ya fue presentada dentro del expediente, la idea es destruir toda esa prueba ilícita que se encuentra, digamos, integrada dentro del expediente. Entonces, el caso está construido a base de información que fue obtenida bajo tortura, pero también información que la misma fiscalía los fue cuadrando para que pudiera como integrar esta carpeta, la averiguación previa, ¿no? Entonces, este caso tiene mucha similitud con otros casos que nosotros hemos documentado. Y se hacen como las mismas prácticas de decir, aportan pruebas ilícitas, confesiones obtenidas bajo tortura, confesiones de otras personas como coacusados, ¿no? Entonces, prácticamente, si vemos así, el objetivo de la procuración de justicia, pues ha perdido sentido en ese sentido, ¿no? Porque esta práctica de la tortura como una forma de hacer investigación, si bien, en cierto, no es la correcta, se sigue practicando, ¿no? Entonces, es algo sumamente preocupante. Y en el caso de don Sergio Alberto, pues lo que pretende la familia es que tiene mucha esperanza de que con estas pruebas que nosotros hemos aportado, este, el juez pueda tomar en cuenta, valorarlas en su momento de editar sentencia y, pues, que alcance su libertad, ¿no? Entonces, en los próximos días vamos a saber cuál es la sentencia que vaya a emitir el juez en este caso. ¿Ya está próxima la sentencia? Está próxima. ¿Tenemos más o menos idea de fechas? A finales, quizás, de septiembre. Ah, para darle un seguimiento, por eso nos referíamos. A eso... Vemos la tortura utilizada en contra de movimientos sociales, por ejemplo, el caso de dos dirigentes indígenas de la región de Ayucla que fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos, torturados en el Inter y después aparecieron sus cuerpos. Actualmente tenemos el caso del SECOP, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, que el 7 de enero hubo un operativo policíaco militar, hubo 40 detenidos, de esos 8 presentaron denuncias por tortura. Y encontramos estas formas de tortura, por ejemplo, dos policías arrastran a una persona mayor, a una persona de alrededor de 60 años, algo así. Lo golpean, lo tiran al suelo, cada uno lo agarra de los pies y lo arrastran en un tramo de 100 metros. Entonces, los codos, la región lumbar, pues con raspones muy profundos que tardaron mucho tiempo en sanar. Eso ni siquiera necesitaría de un protocolo de Estambul. Hay fotografías de periodistas que tomaron. Eso sería prueba. Eso sería prueba de tortura. Claro, la autoridad le pone uso excesivo de la fuerza, abuso de la fuerza, lo disfraza, lo pone camaleónico ahí en otras formas para evitar, admitir que hay una responsabilidad en agresión a las personas. Ahorita algunas personas de estos ocho, pues están avanzando sus procesos de judicializados, que están criminalizados por otros actos, no obviamente por pertenecer a una comunidad que se opone a un proyecto de una presa hidroeléctrica. Y que también hay que mencionar que en la tortura no hay que pensar en ver a las gentes así, golpeadas, moreteadas. Una persona puede estar aparentemente íntegra físicamente, pero haber visto cómo encañonaban a sus hijos, a su esposa, estar profundamente afectados psicológicamente, decir, les firmo lo que quieran, hojas en blanco, hojas que estén en un idioma que no conozco. Sí, hay testimonios que hasta se está riendo, ¿no? Y que la gente piensa que no le pasa nada y no sabe que es risa de nervios. Entonces, no hay que pensar en tortura solo con una persona que está golpeada, que está como nos mencionaba en un caso. ¿Dónde hay que poner atención? ¿Cuál es la mirada y la acción que tiene que tomar la sociedad civil, otros organismos de derechos humanos, periodistas, medios de comunicación? ¿Hacia dónde lo miras tú, esta parte? Justo a no justificar el uso de la tortura como medio de investigación. El imaginario de sobre tortura se justifica si son delincuentes hay que aplicarles, ¿no? Porque hay que ser buenos con ellos si han sido malos. Pero seguimos el mismo discurso de las autoridades. No investigo y juzgo antes de investigar. No justificarlo, exigir, investigar, creo que es importante mencionar. En junio del año pasado se aprobó la Ley General de Tortura, que fue impulsada por muchas organizaciones. Una ley con los más altos niveles internacionales que procuraría justicia. Lo que estamos ahora viendo es cómo esta ley no se queda solo en papel, ¿no? Si no se aplica. Y justo toma consideraciones específicas para pueblos indígenas, comunidad LGTBI, niños, mujeres, migrantes, ¿no? Personas con discapacidad. Habrá que exigir que esto se cumpla, ¿no? Y que nos afecta a todos. Hay que entender que la tortura se hace a un cuerpo individual, pero el mensaje es para la sociedad en su conjunto. Una sociedad que justifica la tortura, justifica la guerra que tenemos ahora, ¿no? Entonces ahí pondría el centro.